35 años de cárcel Un juez le había sentenciado Por ser el narco más grande De toditito el estado Su vida quiso rifarse De la cárcel se ha escapado En la penitenciaría Su gran condena purgaba Como a las once del día Su fuga estaba planeada Dicen que la policía No se dio cuenta de nada Sábado por la mañana Junio del 86 Vuelve Pedro Díaz Parada A burlarse de la ley Se ha fugado por la barra De la cárcel de Iscotel Y un saludo allá para toda la raza Nacido allá en Totolapan Traficante es su destino En la sierra de Oaxaca Es por todos conocido Hoy anda al salto de mata Nadie sabe su destino Nadie sabe su destino Por ahí se oyen comentarios Que un empleado del gobierno Al traficante ayudaba Para salirse de adentro Así lo dicen los diarios Yo no sé si será cierto Sábado por la mañana Junio del 86 Vuelve Pedro Díaz Parada A burlarse de la ley Se ha fugado por la barra De la cárcel de Iscotel